Hola Aries, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora mismo para ti es la lectura del 1 al 7 de noviembre. Aries, empezamos con temas de trabajo, va a ver cómo vas a estar, también para la gente que está buscando ese trabajo, vamos a estar revisando y también temas de dinero de pareja de la casa, la salud. Todo lo que se necesita para pasar una semana sabiendo lo que se viene, ¿no es cierto? Aries, te quiero comentar que siempre eras el vídeo número 1 que yo filmaba, mucha gente me decía ¿por qué siempre? ¿por qué siempre? Porque siempre llevo años haciéndolo así y me dicen ahora, por favor los de Pisces Acuario Capricornio, hazlo primero nosotros y lo que he hecho ahora es que estoy grabando primero el que más se vio, ¿vale? Así es que nada, esto es lo que está saliendo primero y espero que no te lo tomes a mal porque en cualquier momento si es tu vídeo el que más se visiona pues otra vez serás el primero, ¿vale? Así es que empezamos, empezamos Aries entonces viendo temas de trabajo y te veo esta semana trabajando mucho, te vas a cuidar bastante de una persona que te va a estar fastidiando un pocotón la vida. Mira, abre los ojos por esta persona, me refleja sobre todo una mujer que te va a estar haciendo la guerra, no es tu amiga, ojo acuérdate por más que ya sabes que mi compañera no es tu amiga, ¿vale? Puede poner, puede llegar a poner en contra a un jefe tuyo, ¿vale? Entonces sobre todo guíate y hazte a ayudar de la gente que sí que te quiere, sí que está contigo y sí sabe lo que vales, ¿ok? Porque esta persona puede hacerte tanto la vida imposible que tienes o tú digas, me voy, no hagas eso, que le regalas tu cargo como bien dice. Vamos a ver cómo está Aries esta semanita quien está buscando trabajo. A ver, yo veo como una especie de golpe de suerte trabajo que viene para ti, muy bien, muy bien, muy bien. Y me puedes estar, ok, me dice que puedes estar ahí escogiendo, escogiendo, será bueno, será malo, ay, me lo quedo, no me lo quedo, yo te diría, sí, quédatelo. Es como, es como terminar una etapa, cambiar totalmente, todo muy radical, también me dicen, no sé si voy a poder con esto, te han escogido, tú puedes, tú puedes. Y es como cambiar un poco tu vida, ¿no? No sé cuánto tiempo llevarás buscando trabajo en el paro, pero es como cambiar y te veía como muy aletargada en tu casa, como muy tranquilito, ah, qué bien que está todo y ahora viene esa etapa de cambio, ¿ok? Yo te diría, es que me lo ponen como una gran suerte, o sea que adelante, chico, chica. Venga, vámonos a ver temas de finanzas, a ver cómo está Aries en este momento. Aries, veo un poquito de preocupación por ciertas deudas, sufriendo un poquito por cuestiones del banco, documentos, papeles. Hay un dinero que sí que está, y también hay gente de conocida tuya que está dispuesta a prestarte un dinero o ayudarte. Veo hasta dos personas que te puedan prestar un dinero o ayudarte. Cuidado porque una está bien, pero la otra no. Mira bien quién es la otra, porque si la otra es una financiera, un prestamista o algo así, no te lo aconsejo. En cambio luego hay una persona que es como, eso se me presenta como un gran benefactor mentiroso tramposo, ¿vale? Y en cambio hay una persona que tal vez es conocida tuya, de tu familia, una amistad, que este sí que te serviría para salir de ese atolladero financiero. Ok, vámonos a ver otro tipo de temas. Vámonos a ver temas de salud, bienestar, la casa, a ver qué nos quieren contar las cartas. Ok, vas a cuidarte un poquito por temas de salud, ¿vale? Me dice que tal vez puedas estar pasando por médico, que escojas en todo caso estar en casa, tranquilo, tranquila, echadito, tranquilo, ¿vale? Que no... cualquier cosa que te digan acerca de tu salud, míratela bien, analízatelo bien, porque a lo mejor... ¿Sabes que hay a veces gente que te dice, no? ¡Ay, tienes una enfermedad, una cosa! Y dices, si yo me siento muy bien. ¡No, pero tienes! Y tú dices... Pero estoy como todos los días, ¿vale? Entonces no te me estreses y toma buenas decisiones porque me dice que algo ahí te pueden querer hacer que no... ¿Vale? ¿Ok? Genial. Vámonos ahora con temas del amor. Aries. Aries que busca el amor. A ver cómo lo tiene Aries. Aries, Aries, que busca el amor. Ok. Ah, me habla de darte cuenta que perdías el tiempo con una persona con quien te escribías, ¿vale? Pero que tal vez tiene pareja, ¿vale? Y que era una pérdida de tiempo y es posible que ¡pum! Cortes cualquier comunicación con esa persona. Me dice, parecía tan maravilloso, tan divino, tan, 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 tan... Y al final no lo fue. Al final era un tramposazo, una tramposasa terrible. Vámonos a ver qué nos dicen en temas de pareja. Mira, estas son las cartas que quieren salir, que no las he podido detener. Aries, ahí, ahí, entonces, tenemos, ahí, tenemos estas. Ok. Aries, te veo con mucha gente rodeándote a ti y a tu pareja. Es más, te veo con dos parejas, ¿vale? Entonces, tal vez una es tu pareja y la otra es una expareja que aparece por ahí a liar la parda. La verdad, con la pareja lo pasas bastante bien, como bastante tranquilo, tranquila. Pero, ¿sabes qué veo? Que por mucho que las cosas funcionan bien, yo veo que hay como una especie de muy buen entendimiento. Esta semana puede ser una semana bastante pasional entre vosotros. Todas las cosas que proponéis salen bien. Aunque yo veo todo eso, es como, todo está bien pero no vamos a ninguna parte. Es, todo está tranquila y aburridamente bien. Y tal vez esta semana vas a tener algo así como con mucho como letargo. De, sí, lo tengo todo pero no soy feliz. Una cosa así, ¿vale? Por favor, que eso no te lleve a estar metiéndote, lidiando, conversando demasiado con esa otra persona. Expareja, me lo marca mucho. Tal vez es un amigo o amiga que hagas en el trabajo. Pero eso va a estar como perturbando. Quitándole fuerza a tu relación, la que sí que marcha muy bien. Alguna vez tengo alguna, alguna clienta y algún cliente también que me dice No, es que todo va muy bien en mi relación. Pero somos cordialmente correctos, pero no hay nada más. ¿Vale? Y esto, este, el problema no es tu pareja que lo sepas. El problema eres tú y tu vida. ¿Sí? Que no hay como mundo interior. Esto es. Entonces, no caigas, por favor, en eso porque me puedes fastidiar tu relación. ¿Vale? Si tienes problema de no tener un mundo interior, de sentirte que, ¿qué hago aquí? ¿No? O sea, lo tengo todo pero no soy feliz. Búscame porque entonces vemos qué podemos hacer. Pero no me fastidies tu relación que se ve muy bonita. Vale. A ver. Entonces, una bendición. Una bendición. Esta no la había, no la, ay, mira. Es que es esto, ¿ves? Me dice, darse cuenta de un verdadero amor. Y esto no necesariamente solo es de pareja. Esto puede ser cuando a veces miras a tu hijo, tu hija y dices, ay, pero qué cosa más linda de criatura he creado, he criado, ¿no? Porque los pares, pues, nos sentimos así como orgullosísimos de nuestros hijos cuando vemos que son buenas personas, que son nobles, que, ¿no? Tantas cosas. Y entonces, esta semana, esto es un poco lo que vas a recibir. Entonces, sobre todo, no me la líes parda por otro lado, porque date la oportunidad de recibir, ¿sí? Una maravillosa sensación de alegría, que es una energía que te va a estar llegando del universo. Entonces, si tú te la líes parda y en vez de estar mirando y pensando, Dios, ¿qué está pasando conmigo? Yo, lo tengo todo y no soy feliz. Y darte esa oportunidad de quedarte en calma y recibir la respuesta. Si tú no haces eso, me vas a estar liando con alguien y hasta puedes destrozar esa bonita relación de la que estábamos hablando. Angelito mío, espero que tengas una muy bonita semana conmigo hasta otro vídeo. Nos vemos. Bye, bye.